yo viví en ucrania y fue invitada como jurado a un festival en tirana albania y bueno como me pidieron hacer una presentación de mis películas y enseñé algunas cosas de sobre mi pueblo en ucrania donde viví diez años y cuando presentaba estas obras en albania la respuesta del público fue realmente emocionante de por favor porque no vienes a albania a retratar un pueblo nuestro te buscaremos dinero o sea queremos como tener este tipo de cosas para nuestro archivo bueno el dinero realmente nunca apareció pero me picó la idea y fue en mi primer viaje me hizo scouting es cuando tuve el accidente con mi perro y ya habiendo hecho tal sacrificio realmente sentí obligada de seguir con el proyecto aunque no había dinero este y encontré el pueblo y este me encantó me encantó la gente la vida es la la forma en que me recibieron entonces quería seguir por el proyecto tengo mucha curiosidad sobre las vidas ajenas sobre formas de vivir diferente que las mías este diferente nivel económico cultural entonces la curiosidad es lo que me conmueve y la película es como un biproducto de mi curiosidad o sea me da como excusa convivir con la gente entrar en sus casas en su vida comer con ellos y es como un pretexto para aprender y la película realmente es un bi producto no es o sea no voy para hacer una película pero la película me da la experiencia lo digo que es como un tipo de vehículo la segunda parte de la película que se llama bueno en inglés se llama free until dawn esto es la película que fui a hacer o sea que traía mi cámara bola es un material este es analógico y eso era mi intención hacer un retrato del pueblo de la vida del pueblo pero en el camino me sucedieron cosas no primero el accidente y sentí que el accidente era como un prólogo o como una entrada a por qué estaba ahí porque estaba haciendo esta película y la tercera parte que es el vídeo también como surgió naturalmente porque los lugareños se empezaron de estar interesados en mis procesos como siempre llevaba el gopro conmigo para documentar mi proceso para mí misma o para grabar sonido cosas así entonces básicamente los niños como vivía con cada familia en el pueblo y en la noche bajaba material en mi computadora y los niños vieron cómo funcionaba la cámara este que era el encuadre porque no tenía pantalla esa cámara y como lo tomaron como propio y al final cuando estaba editando la película la parte del medio sentí que como que faltaba la voz de ellos su punto de vista y me di cuenta que tenía ese material y lo quería incluir pero sí es vídeo o sea es tiene otro aspecto y jumping into the clouds que es la primera parte bueno también está combinado con material en color este material que originaba en vídeo que está firmado en cine revelado a mano y como quería darle ese aspecto como de un sueño o de una pesadilla y para mí que eso como que lo quería distinguir del retrato nostálgico romántico del pueblo porque era era mi realidad pero si era como un mal sueño bueno mi formación como ser humano tiene mucho que ver con trabajar con las manos artesanías cosas bueno actos domésticos cocinar trabajar en la huerta coser bordar y bueno eso es quien soy como artista y como ser humano y es un punto de entrada cuando llego a conocer gente es algo que tengo en común con las mujeres entonces este como tenía este perro que estaba bordando que era con símbolo de mi perro muerto me ayudó mucho porque las mujeres o sea tenía la libertad de un hombre y todos los derechos de un hombre me trataron con tanto respeto pero también tenía ese lado femenino de estar bordando y era algo que me podrían enseñar que estaban ellas tejiendo por ejemplo y comparar a mira lo que hago yo y también me ayudaba mucho para estar presente en un ambiente donde no entendía bien el idioma y ellos podrían estar conversando y me podrían ignorar porque yo estaba mirando hacia abajo y no estaba haciendo tanto contacto de ojo y era como realmente me ayudó mucho tener ese proyecto conmigo al principio cuando yo realmente era extraña para ellos y bueno no sé si he contestado la pregunta exactamente pero había tantos paralelos paralelos no de este uno de los otros motivos de empezar ese proyecto fue leer los textos de Edith Durham que un amigo mío me entró me presentaba la obra de ella y ella ella también fue sola a Albania hace cien años y viajaba mucho y documentaba todo por escrito y hacía dibujos y ella también tenía todos los derechos de un hombre este tenía pelo corto este no era como muy femenina en que no dependía de un hombre no estaba casada entonces ella fue como mi inspiración y luego como me di cuenta que todo esta cosa de que una mujer puede volverse hombre y tener los derechos de un hombre porque las mujeres no tienen ningún derecho allá bueno en la vida rural en las ciudades sí es mucho más moderno pero en las montañas donde siguen siguiendo las leyes del canún la mujer no tiene ningún derecho entonces sentí como que caminaba esta línea entre masculino y femenino y todo eso está reflejado en la película la segunda parte está firmado en material de sonido que es de alto contraste y tiene una asa muy muy bajo o sea se tiene que firmar con mucha luz y lo revelé con que aumenta aún el contraste perdí mucho material en el revelado que era muy triste porque fue muy bien peleado ese material o sea tenía que cargar la cámara conmigo a las montañas este perder el material fue un súper error mío pero si tiene ese aspecto como muy particular parece sobreexpuesto pero es que es muy difícil atinarlo exactamente y conseguir un gris realmente es blanco y negro para el sonido óptico ese material es mucho más barato por eso lo estaba usando y si quería revelar a mano porque bueno todo todo toda la vida del pueblo es hecho a mano todo lo que comen lo producen ellos entonces entonces sí tenía sentido y en la primera parte como también era algo tan personal que me había tocado mi vida entonces sí también quería como agregar este aspecto artesanal bueno me provoca sueños me provoca como que sí me abre la mente a las posibilidades de expresión me 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 Gracias.